¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de Come Bien. Hoy vamos a hacer algo especial, que son salchichas de Fraunf. Vamos a hacerla de base de tofu y de seitan. Aquí tenemos los ingredientes. Para las salchichas usaremos tofu, usaremos tomate, seitan o gluten, un poco de nuez moscada, cebolla en polvo, ajo en polvo y pimienta blanca. Para la salsa de tomates usaremos cebolla, tomates y un poquito de pimienta. Y para el col saltado, ajo y repollo. Vamos a empezar haciendo las salchichas. Cortamos más o menos 250 gramos de tofu que tengo aquí en pedazos y lo vamos a moler con un poco de tomate para que le dé el sabor más rojo. Lo bueno de esta preparación es que podemos jugar con el sabor, darle diferentes sabores cambiando el condimento, pero podemos hacer las salchichas a nuestro gusto. Le ponemos una cucharadita de sal, una taza de agua y vamos a molerlo hasta que nos quede lo más cremoso posible. Bueno, ya terminamos, se nos ha quedado como una crema. Bueno, aquí ya tenemos la crema. Y le vamos a ir añadiendo de a poco seitan. Primero los condimentos. Esto es muy importante, la mezcla de condimentos que hacemos para darle el sabor. Si queremos justamente que nos salga el sabor de la salchicha de Frankfurt, la que más estamos familiarizados, tiene que ser una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de cebolla en polvo y media cucharadita de nuez moscada y media cucharadita de pimienta blanca. Esta proporción es importante porque si nos pasamos queda muy fuerte y si le ponemos menos queda sin sabor. Esta es la proporción. Lo mezclamos bien. Que se integre bien el condimento. Y luego le vamos a ir echando el seitan. El seitan tiene que ir incorporando de a poco para que vaya absorbiendo la humedad. Quiero que miren la textura que tiene que quedar porque esto es importante. Si nosotros nos pasamos de seitan quedan muy duras y gomosas y si nos falta se nos desarman. Así que tiene que empezar a despegarse de los bordes de la fuente naturalmente. Y si nosotros la tocamos nos queda mucha agua. Esto es importante que lo podamos ver, que no nos quede tan mojado, tan húmedo. Bueno, ya tenemos el punto justo. Fíjense que no está unido totalmente, pero al mismo tiempo ya se despega. Este es el punto que tenemos que tenerlo para hacer. Aquí yo tengo un plástico estirado. Es importante que a la hora de usar un plástico tiene que ser polietileno. O si no, un plástico orgánico que suele venderse en los supermercados como un plástico que viene para poner un pollo al horno. Son bolsitas que vienen de un celofán. Entonces ustedes cortan esa bolsita, la estiran y pueden perfectamente envolver una salchicha, ponerla a hervir sin que esta se contamine de ninguna sustancia tóxica. Así que ahora vamos a usar un polietileno, que es un plástico que no contamina, y vamos a envolver las salchichas. Simplemente yo voy a ir estirando aquí. Va a crecer un poquito, así que siempre tengo que poner un poquito menos del tamaño que quiero que sea. Bien, ahora lo voy a aplastar bien para que se una. Y que se integre. Y ahora empezamos a envolver. Siempre aplastando y sacando el aire para que no nos quede aire dentro. Vamos doblando. Y así, fíjense lo que nos ha quedado. Y ahora les voy a envolver para que queden como chorizo. Podemos hacerlo con un acuerdo, simplemente con el mismo plastiquito. Le vamos envolviendo al tamaño que quieran. Si quieren más pequeña, más larga, de acuerdo a la porción. Aquí le hago simplemente un nudo. No se desata el nudo solo, así que simplemente un nudo. Lo volvemos a aplastar. Lo estiramos. Aquí también. Y ya nos quedan nuestras salchichas. Perfecto. Una ristra. De chorizo. Y ahora tengo el agua hirviendo aquí y más o menos tiene que hervir 30 minutos. Bueno, ahora ya tenemos cocinando las salchichas y ahora vamos a hacer la salsa. Aquí ponemos un poquito de aceite de oliva. Le añadimos unas cebollitas. Y lo vamos a dejar que se vaya cocinando. Mientras se hace la salsa, voy a hacer un poquito de col aquí a la sartén. ¿Cómo he cortado esta col? Para que me quede finita, finita, lo mejor que hay es una mandolina. Simplemente partimos en cuarto la col. Y ya tenemos un cuarto y aquí lo vamos a moler. Aquí nos queda súper fina. Cuanto más compacta es la col, mejor se puede filetear aquí en la mandolina. Esta cola está muy buena. Tiene muy buen aroma esta. La época de otoño es la mejor época para comer col. Lo bueno de la cola es que la podemos conseguir todo el año. Así que la molemos. Miren qué bien que queda con una mandolina. Muy finita. La podemos usar cruda. Pero hoy la vamos a hacer un poquito saltada al wok, que nos quede semi cruda. Un poquito en la sartén. Ahora voy a poner a calentar la sartén. Y ahora un chorrito de aceite. Y ponemos unos dos dientitos de ajo. Podemos hacer también con col lombarda, que nos queda tan bonito ese color así violeta. Así lo ponemos bien picadito. Un poco de ajo y una vez que esté bien caliente el ajo, que se empiece a dorar. Ya le he hecho la cola. La sal tiene que echarse al final, porque también para que esa col no nos largue el zumo. Es importante eso, que nunca le echemos la sal cuando lo estemos cocinando. Al final, cuando ya lo estemos por servir en el plato, le echamos un poquito de sal. Bueno, ya tenemos el ajo frito y ahora ponemos la cola. Aquí lo vamos revolviendo. Y le damos simplemente una cocción superficial. Que nos quede solamente un poquito de doradito por fuera. Para que quede todavía crujiente el repollo. Ahora que empiece a absorber el aceite, va cambiando la textura. Y un poquito, para que no quitarle tampoco las enzimas. Este es un muy buen método para cocinar la verdura. Porque no matamos totalmente las enzimas. Y lo podemos usar como una verdura semi cruda. Bueno, esto ya está listo. Es simplemente una vueltita. Que coja el sabor del ajo. Y ahora sí puedo echarle la sal. Bueno, nos queda terminar de cocinar las salchichas, la salsa y emplatar. Aquí vemos cómo va esto. Y vamos a revolver. Le voy a poner un poquito de pimienta. Un poquito de nuez moscada. Y vamos a dejar que se termine de cocinar bien la cebolla. Bueno, ya la tenemos. Ahora la ponemos aquí en un bol. Y esperamos que se termine de hacer las salchichas. Aquí ya está la cebolla. Le voy a añadir el tomate. Y la dejamos cocinar hasta que la salsa quede más reducida. Un poquito de sal, que nos faltó la sal. Y ya nos queda simplemente emplatar. Bueno, ya hemos terminado nuestras salchichas. La he pasado un poquito por la sartén. Miren cómo han quedado doraditas para que queden crujientes. Ahora le vamos a echar un poco de la salsa, que ya la tenemos también lista. Y la vamos a decorar con la col que ya habíamos hecho anteriormente. Y arriba le voy a poner una flor de tomate. Miren qué bonito plato. Y les voy a explicar un poquito cómo hice esa flor. Simplemente corté en ocho partes el tomate. Un poquito más de la mitad. Y luego abrimos la piel. Vamos despegando la piel. Y lo abrimos. Hacemos las ocho partes y ya tenemos listo nuestra flor para decorar. Este plato es muy bueno de sabor. Así que les recomiendo que lo hagan. Y como siempre, terminamos con una frase. Esta es de la esposa del presidente Roosevelt, Eleanor. Y dijo ella que la vida se hizo para vivirla. La curiosidad debe mantenerse viva. Uno nunca debe, por ninguna razón, dar la espalda a la vida. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!